hoy tenemos unboxing unboxing del iphone 7 este iphone es el primero en que no tiene un plástico como los demás iphone lo que tiene es un plástico que viene con una pestañita que tú la jalas y lo fácilmente ya yo lo hice para adelantar eso este es el primer iphone que viene waterproof water resistant el primer iphone que viene sin headphone jack y el primer iphone que viene sin home button que el home button es un botón táctico que no es un botón real físico que tú lo hundes así que vamos vamos allá vamos a abrirlo rápidamente aquí vemos que encontramos la información de apple y aquí encontramos el teléfono vamos a poner la información aquí aquí el teléfono aquí vemos que tiene como siempre el cargador de pared los audífonos que son con cable aligning normal y debajo de debajo de los audífonos está el cable usb aligning regular de siempre teléfono teléfono la cámara se siente se siente bueno de calidad aquí tiene el home button ese táctico vamos a ver si tiene carga ahí tiene carga vamos a ver en lo que enciende ahí ahí están los el cable usb y los audífonos y este es el unboxing del iphone 7 vamos a a setearlo y próximamente quizás haga un vídeo de un review muchas gracias muchas gracias s Gracias por ver el video.